Con sillas al hombro deben pasar la vía que conduce de Urrao a Betulia todos los días los alumnos de la institución educativa rural Valentina Figueroa, sede Arenales, para poder recibir sus clases. La condición de los niños que les toca, que no tienen donde recrearse, les toca jugar por la carretera y hay mucho riesgo de que los atropelle un carro o una moto. Son cerca de 41 días que han pasado desde que se iniciaron las clases del calendario educativo 2020, tiempo que llevan estudiando los alumnos en otro espacio que no es el más prudente para hacerlo, por lo que los padres de familia han manifestado su preocupación. Según ellos hay muchos riesgos. Ellos salen a tomar refrigerio afuera de la caseta, nosotros nos da un poco de miedo porque son niños, se pueden salir para la carretera en un descuido, entonces queremos que nos colaboren, que arreglen la escuela rápido, mira que hace días nos vienen diciendo que van a arreglar la escuela, que no, que ya va a terminar y nada. Quieren trasladar los niños al colegio principal y no estamos de acuerdo porque siempre han estudiado acá, ellos quieren acá y nosotros queremos que no nos los trasladen para allá. Lo que pedimos es que nos acaben de organizar la escuela rápido porque estamos muy apilonados todos en la caseta y queremos que también nos traigan más docentes y que pronto nos crezcan más la escuela. Hace unas semanas Noticias Eupur Televisión estuvo en esta institución y se pueden observar cómo avanzan las obras. Ahora ya el techo está firme y no presenta riesgo para los niños y se encuentran instalando la energía. En estos momentos ya estamos haciendo todas las gestiones y la presión necesaria para que las obras lleguen a su feliz término y los estudiantes retomen todas las clases con normalidad. Sin embargo, eso no quiere decir que estén ellos desescolarizados ni más. Nos ha estado trabajando en otros espacios distinto a la escuela, prestando los mismos servicios con la misma capacidad de los docentes y demás. Son más de 100 alumnos que reclaman una infraestructura adecuada y cómoda para recibir sus clases y continuar con sus labores académicas.